Siempre en su casa Siempre te servirá, ando enseguida Corre hacia allá y por la plata lo encontrará Del otro lado del mostrador Compraciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero bailando va Y la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquí El nuevo ritmo, el cha-cha-cha Toma chocolate, para lo que debe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!